Cada vez que yo despierto sientes en mi cabeza este ritmo Que me hace salir corriendo y entregarte toda mi alma Nada se compara cuando estoy a sola siempre contigo Me miras y ya siento como si no existiera un mañana No ¡Gracias! 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 Cada vez que yo despierto siento en mi cabeza este ritmo Que me hace salir corriendo y entregarte toda mi alma Nada se compara cuando estoy a sola siempre contigo Me miras y ya siento como si no existiera un mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!